¿Cuál es la fotografía más famosa, influyente y representativa de la historia de la música? Ninguna, como esta. Pero lo verdaderamente importante es saber por qué. La foto que sirve de portada para A.B. Rove, el último álbum de The Beatles, tomada el viernes 8 de agosto de 1969 por el fotógrafo Ian McMillan, ha roto las fronteras de la música para trascender como un ícono de la cultura global. La fotografía ha sido estudiada, interpretada, aclamada, imitada, reproducida, parodiada, alabada y disecada como si se tratase de la misma Torah o el Corán. La calle de los Avetos o Cebra Urbana no solo personifica el fin de una década, sino que transformó la esquina donde fue tomada en un sitio de peregrinación donde, todos los días, la humanidad imita la imagen. El lugar ya fue declarado monumento clasificado. La foto se concibió como una idea alternativa. Los Beatles tenían nuevo y previsiblemente último disco y pensaban llamarlo Everest. Pero las diferencias del grupo, en pleno distanciamiento, los condujeron a tomar la decisión más simple, salir a la calle frente a sus estudios de grabación y tomarse una foto. Así que Paul McCartney esbozó a mano una idea que entregó al fotógrafo McMillan, quien a su vez realizó su propio sketch en una esquina para confirmar el tiro. El día de la sesión hubo cuatro ángulos desde donde se tomaron las fotos. El primero, en las escaleras de los estudios, donde fueron fotografiados por Linda McCartney y Mal Evans, mientras esperaban a que llegaran los agentes de tránsito. Conversan y en algunas fotos se observa incluso el bolso de Linda con sus siglas, Alan, el chofer de Ringo, y la propia Linda. Esta foto de Paul y Ringo tomada por Linda esa mañana fue publicada por Paul 43 años después. Impacientes por la tardanza de la policía, deciden empezar la sesión y los líderes cruzan la calle varias veces a las once y media de la mañana. McMillan realizó solo seis tiros desde su ángulo mientras estaba parado en una escalera de tijera por delante del cruce. Foto 1 Caminan desde los estudios y Paul usa sandalias. El bocho aparece desde un inicio, pero la camioneta de la policía todavía no aparece. Foto 2 Paul con sandalias, no hay patrulla aún y aparece el hombre misterioso. Foto 3 Fila de autos y Paul ya sin sandalias. No hay hombre misterioso ni patrulla. Foto 4 Un autobús espera que los Bills crucen. La patrulla brilla por su ausencia. No han logrado coordinar el paso en ninguna de las fotos. La quinta fotografía es la portada del álbum. Con un bochornoso retraso aparece la patrulla justo a tiempo para la foto oficial y todos los elementos se acomodan en su lugar correcto. Incluyendo el hombre misterioso, el bocho, estos tres personajes, el cigarro, los pies descalzos y el paso perfecto. Luego, la foto fue mejorada en cuanto al color para la portada final del álbum. Foto 6 La última foto de Macmillan muestra la escena sin hombre misterioso y a Paul sin cigarro. Cuando la sesión terminó, Macmillan encontró un buen letrero para la contraportada en una calle cercana. Hizo varios tiros y eligió finalmente aquella donde una mujer desconocida de minifalda azul se cruza. Las otras fotos que existen de ese día fueron tomadas por Linda McCartney y Mal Evans quienes se reubicaron en el ángulo 3 y 4. Estas son las fotos de Linda. Ringo se rasca la nariz y Paul con sandalias indica la posición a Linda poco antes de la primer foto de Macmillan. Luego, retrata a una mujer con una cámara y a Mal Evans sentado detrás de los Beatles. El hombre misterioso también aparece. Linda también capta a la señora entrometida charlando con los muchachos y aprovecha el momento disparando su obturador mientras ellos esperan poder cruzar la calle en los seis intentos que realizaron. Linda no pierde la oportunidad, Paul la mira, posa para ella y hasta Ringo se les une posando. Esta toma es captada segundos antes del tiro 5 de Macmillan, la foto oficial utilizada para la portada. También captó a George y a John en un par de fotos que años después se publicaron en el libro Anthology. Por último, estas son las fotos conocidas que tomó el asistente de David Mal Evans desde un cuarto ángulo. La imagen de David Rowell también desató por primera vez el fabuloso mito Paul is dead, el cual con ocurrentes especulaciones trata de probar que el verdadero Paul McCartney murió y fue sustituido secretamente desde 1966. Los inocentes amantes de esta idea encontraron decenas de mensajes ocultos en las vestimentas, en los pies, en el cigarro, en la placa, los trabajadores, en la patrulla y en el famoso hombre misterioso. El propio Paul parodió Paul is dead con Paul is live, su álbum en vivo de 1993. En realidad, la conspiración no existió. Años después, el norteamericano Paul Hall ganó notoriedad cuando reclamó ser el famoso hombre misterioso, aunque cayó en contradicción ni si nunca pudo comprobarlo. De hecho, muchos oportunistas han reclamado la misteriosa identidad, pero nadie lo ha podido comprobar. De cualquier forma, Rock Band recreó digitalmente en 2009 la privilegiada vista que el hombre misterioso pudo tener. Pero hay más datos objetivos. Los tres espectadores de blanco sobre Paul fueron identificados como trabajadores de los estudios que regresaban después de almorzar cuando se tomó la fotografía. Después del lanzamiento del álbum, la placa LMW 281F fue robada en varias ocasiones hasta que el auto se subastó en 1986 por 2.530 libras. Desde el 2001 se exhibe en un museo alemán. Finalmente, la razón de los pies descalzos le explicó Paul como una ocurrencia producto de vivir muy cerca y además la vestimenta no es ningún desfile fúnebre, sino creaciones del diseñador Tommy Nover. Existen muchas consideraciones más sobre esta imagen, pero sin duda, la verdadera trascendencia de esta fotografía está soportada principalmente en la obra maestra que custodia. Aby Rolf contiene una música, y especialmente un lado B, que ha funcionado como un himno orquestando nuestras vidas. Sus 17 piezas fueron un verdadero esfuerzo grupal, potencializado por su genial productor musical George Martin, quien logra un pequeño milagro dada las circunstancias de disolución del grupo. El pop progresivo que contiene se ha convertido en himnos poblados por algunos de sus más asombrosos personajes musicales como Maxwell, el malvado señor Mostaza y su hermana travestida, Politenopal. Y su final no pudo ser mejor. Quizá otros álbumes de The Beatles fueron más innovadores o más producidos. Lo cierto es que Aby Rolf, independientemente de toda la introspección que transmite, llegó a ser, y es hasta la fecha, el álbum de más venta, el de mayor éxito en toda su carrera. En conclusión, Aby Rolf es una obra de arte, es la más elevada obra musical, preservada por el más famoso sello gráfico del grupo que ha sido declarado como el más importante de nuestra era. Por eso, su fotografía es la más influyente e importante de la música. Sencillamente, es la foto de la música. Más abajo. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. No, ya no.